Este día la Federación Nacional Campesina organizó la producción y transporte con los compatriotas, compañeros inundados afuera en Paraguayupe, en el departamento de diferentes comunidades, diferentes asentamientos y transporte y producción, por ejemplo asentamiento Maracaná, Uberduré, Siete Montes entre Tabayopo y la comunidad de Icatuí y producían por la inclemencia del tiempo y otros atuamos por la producción y entonces en Icatuí hay producción y el asentamiento de Tabayopo y los compañeros inundados a pesar de que los niños producían por el Estado, la Icatuí ya producían y ya producían y ya tenemos la de los compañeros inundados afuera y ya estudiaron los compañeros compatriotas inundados afuera a todos los compañeros en diferentes asentamientos a los compañeros inundados afuera organizados por parte de la Federación Nacional Campesina hoy ya he cargado fuego, viste y que toma esa... una mamá es patriota que voy a pedir inundados voy a pedir en de producción me falta, me toca a alguien de chuyula 20 años antes este último hat sí 2 12 7 Gracias por ver el video.